Buenísimos días mis amores, complacida y encantada de poder compartir este rato junto a ti. Hoy en el área de Ciencias de la Naturaleza y Tecnología vamos a conocer cómo ha sido el impacto tecnológico en el medio ambiente. Sabemos que la tecnología nos ha acercado, nos ha brindado confort, nos ha abierto la posibilidad de estar comunicados y avanzados tecnológicamente. Pero para lograr este objetivo necesitas de los recursos naturales, los cuales han sido explotados sin control. Además se producen desechos y contaminación generando así graves daños al medio ambiente. ¿Cuáles son estos daños que han generado el uso o la creación o el avance de esta tecnología? La deforestación, la contaminación del suelo, de las aguas, de la atmósfera, el calentamiento global, la reducción de la capa de ozono. Esto ha provocado también las lluvias ácidas, la disminución de la biodiversidad. Es importante reconocer que la tecnología ha sido demasiado, demasiado importante porque nos ha acercado al futuro. Pero ha tenido también consecuencias negativas porque ha dañado lo que es el medio ambiente. Y recordemos chicos que el medio ambiente es el planeta, es el lugar donde vivimos, es nuestra casa. Y lamentablemente hay una sola tierra, ¿ok? Por ello debemos hacer uso racional de la tecnología para poder cuidar nuestra casa, nuestro planeta Tierra. Te dejo en el aula virtual una actividad a realizar. Espero tus evidencias. Nos vemos en una próxima. Chao. Chao.